El inquietante invernadero de Harold Pinter se ha instalado este fin de semana en el Teatro Cursal. Dirigido por Mario Gass, este montaje teatral ha presentado una sátira del funcionamiento burocrático y el gobierno autoritario de un sanatorio cuya naturaleza exacta no se desvela. ¿Le gusta este sitio? Sí, es gratificante. ¿El trabajo? Sí, terriblemente gratificante. Usted lleva tiempo aquí, ¿verdad? Un elenco de seis actores a viva voz, con Gonzalo de Castro y Tristán Gulló a la cabeza, han tenido que desvelar los misterios de una muerte y de un nacimiento durante el día de Navidad. Dime una cosa. Sí, señor. ¿Qué tal estás? Seis, cuatro, cinco, siete. Seis, cuatro, cinco, siete, señor. Sí. ¿Está muerto, señor? ¿Muerto? Sí, señor. Murió en jueves. ¿Ajuego? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué día es? Sábado, señor. Una farsa negra, dislocada, trepidante y ácida que no ha pasado desapercibida para un cursal prácticamente lleno. Es para ayudarles a recuperar la confianza. Confiar en lo mismo, confianza en los demás, confianza en el mundo, ¿o no? Al fin y al cabo son personas especialmente recomendadas por el Ministerio. Y después del minuto del Mundo del Mundo del Mundo de Mundo de Mundo de Mundo de Mundo de Mundo de Mundo. ¡Azco!